Lo que no queremos es que se hagan actos vandálicos. Nosotros no vamos a permitir nunca que se cometan actos vandálicos. Nosotros no venimos a pelear. Vuelvo a repetir, venimos en actos de conciliación. Nosotros no, como lo hicimos el día viernes pasado, así también. Que nos permitan a nosotros los guerrerenses decidir el rumbo de guerreros. Muchos, el 99% no vive en guerreros, que decidan los guerrerenses. Yo estoy de acuerdo con todas las manifestaciones, no estoy de acuerdo en los actos vandálicos. Porque voy a defender a los ganadores. Es mi amigo de hace muchos años y es una persona con muy buenas intenciones. No tiene responsabilidad directa. Allá hay un culpable y que se castiga a los culpables. Y nosotros mismos estamos de acuerdo en que se castigue a quienes cometieron actos. Nosotros somos los primeros en exigir la presentación de esos estudiantes. Gracias. 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 Gracias.